Tijuana Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza, con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, danzados y polvorientos La policía de Sonrita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana, pasarían al otro lado Todos querían ver al muerto, los policiales de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito, y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero La gente corría hecha bola, al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Gallo, Rosaura, Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el condado americano Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien A un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero Y es del llano del refugio, al lado del comedero Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño Javier Cerrifo, la vida, fueron como los siete años No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado Nadie es el que siempre ha sido, de ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca A que de sus iniciales, del rancho, laguna seca La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado Música Siempre carga un pistolero, que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida, es Alberto Alias del Mayo Música Así se acaba el corrido, deja abierto a rey mi amigo Por la alma al algo le busque, por algo yo se lo digo Música Música Cuando a veces se burla la muerte, porque al indio no pueden ganarle Música La primera es Macaca de Gordia, y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindio Sánchez es un muchacho, indecidido como queda un poco Música En el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos, o tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida, y otra vez lo hicieron los puros mandados Música La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos Música Porque todo el que ofrenda a los ángeles, debe ir haciendo punto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Música Pongan atención a todos sus corridos Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar voy a cantarle Música 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 En la unión americana, en la unión americana, ochenta y nueve pasado Música Música Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado Música Llevo a ver a sus hijitas, como era fin de semana, el cuadro estaba formado, entre el mato y su hermana Música A un cuerno le montan tiro, Juanito se sorprendió Música Música Que oyó sonar un balazo, y por miedo, lo le dio Música 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 Le soltaron diez disparos, y estos lograron trozarlos Música Un favor quiero pedir, dijo fuerte, pa' que oyeran Música 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 Que no quería quedar lejos, que hasta el Tule, lo trajeran Música Música Le hizo falta su pistola, para poder defenderse, y no lo trajeran solo, a su tierra, Sinaloense Música 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 Yo pinto la ray en agua, dijo Silberio Monare, Música En él, mi pellejo, tendrán que rimar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales El Perú salió insortado, junto con dos colombianos Callan un avión pequeño, pero muy bien pesperchado Callan buena carga blanca, los amos del contrabando De Julia, Cana, Tijuana, se ha vinto este cargamento También el paso y los males, tienen que ver en el cuento Nadie sabe, como le hace, pero va, va a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Me aventaron a los guayos, también gente de chalinos Allí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También pociano de chica, codiciaba el cargamento El caso, dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en el millón Desde el 22 de noviembre, yo mato un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe, la gavilla de Chalino Durango ha sido bonito, por sus finales hermosos Tienen esos hombres dolientes, que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos, por la mala peligroso El ranchito del contrero, de allí les traigo el primero El porfirio del tranchaide, firme bueno y muy sincero Le gusta jalar la banda, aunque le cueste dinero Un fracaso muy costoso, no quisiera ni decirle El señor abranza mudió, de gancho vino a servirle Pero gracias al dinero, porfirio se encuentra libre Una treinta y ocho macho, de esas de los siete chinos Nunca se separa de ella, así lo dice el destino Con sus cuatro cargadores, por todos y todos los caminos Por muchas las muchachas, porfirio se ha llevado Pero siempre por la buena, ni una la fuerza ha arrastrado Y aunque es un hombre maduro, el recuerdo le ha quedado Tiene unos cuantos problemas, que no ha querido cobrar Pero no se les ocurra, un día quererlo matar Alcanzando la velocidad, alcanza la velocidad Alcanzando la velocidad, los dombreros van a sobrar Así se acabó el corrido, como ustedes no verán Así se acabó el corrido, como ustedes no verán Aquí les conté la historia, de don Porfirio Beltrán Si les quedo alguna duda, no más cálelo y sabrán Voy a cantar un corrido, de un amigo muy sincero Se llama Redondo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente los conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido El Regulo Sánchez, por todos muy conocido Él se tradica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se los cuento Que me toquen los amados, con la música del viento Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza si quieren saber su nombre se llama los obarazas a todos sus enemigos pregúntelo qué les pasa el limón de té a leche rancho que lo vio nacer y en la baja california ahí lo vieron crecer tiene muy buena influencia aunque no lo quieran creer de Julián para Tijuana de Tijuana al otro lado esas líneas divisorias todas se las ha brindado por México y el franjero es un hombre respetado hijo de tigre pintito lo dice el viejo refrán y lo digo por Manuel como ustedes lo sabrán que hay un rancho de Peñuelas a un lado de Juliaca la ciudad es un hombre y el franjero no es un hombre que no es un hombre pero no es un hombre no es un hombre que es un hombre Júbenas, en las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal. Júbenas, en las malas, 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 sea por mal. Júbenas, en las malas. Júbenas, en las malas. Júbenas, en las malas. En las malas. Júbenas, en las malas. Júbenas, en las malas. El corrido a un gallo fino. Júbenas, en las malas. 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 Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Con cachal de oro el señor Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Tragedes, cuídense muy bien Poyitas De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo El enemigo Hay unas cruces Clavadas Música Que me sirven De testigo Música Música Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una caja de muertos Llevaban la marihuana Música Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza Con papeles arreglados Música Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana El segundo traficante Música Al llegar a la garita Al llegar a la garita Cansados y por los orientos La policía de Sanita Aceptó los documentos Música Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Música Todos querían ver al muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Música Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría echa a bola Al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Música La muerte nos sorprendió Y poderte defender Música Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de los amigos Que yo nunca olvidaré Música Por Mochise y Culiacán El estado de Durango Música Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y todos los estados Música Música El dinero fue la causa Podían vivir sin él Música Por eso asaltaba un banco Y por él, por él, por él Era Alfredo Sánchez Rosa Y su entero coronel Música En un rancho de Durango Eso tiró lo más raro Música Para ocultar su delito Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca me supo por qué Ni quienes lo asesinaron Música En Mazatlán, Sinaloa Al periodo Sánchez murió Música En un asalto bancario Nos tuvieron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Música Cuando estaba agonizando Cuando estaba agonizando Me salgando a reclamar Música Solamente hacia la mala Me podrán a mi matar Mucho tiempo Y su padre No se le vaya a olvidar Música Aunque no era el angelito Fueron un muchacho sincero Música Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero